Bien, la tonalidad del tema es la de La menor Sin embargo, Rata Blanca afina medio tono por debajo Así que si quieres sonar como ellos en el disco Tendría que bajar medio tono la afinación Yo lo voy a tocar en estándar Vamos a empezar precisamente haciendo unos powercores de quintas En un La, el La 5 Vamos a pasar de La 5 a Do 5 en el 3 de quinta cuerda Sol 5 en el 3 de sexta Y acabaríamos en Re 5 en el 5 de quinta cuerda Todo con quintas y octavas para darle más fuerza Ese sonido, ¿no? Vamos a pasar a través de un Do 5 en el 3 de quinta cuerda A volver a repetir Pero ahora con un final distinto Vamos a hacer otra vez La, otra vez Do Pero ahora nos vamos a ir a Sol y a Fa en el 3 y en el 1 de sexta cuerda Luego el lateral espacio Eso es lo que va a hacer la primera vuelta Vamos a tomar una segunda vuelta prácticamente igual Pero con el acorde final que cambia, ¿no? Distinto Lo hacemos Bueno, ya no nos vamos a ir a Fa Sino que nos vamos a quedar ahí en ese acorde de Sol En el 3 de sexta cuerda Vamos a ver las estrofas del tema Para las estrofas del tema Vamos a verlo primero en guitarra eléctrica Después en acústica Vamos a tocar una serie de powercores Vamos a hacer Fa 5 Vamos a tocar quintas y octavas En Fa 5 haremos 1, 3, 3 Y tocamos el mismo patrón de qua para todos los acordes Va a ser sexta, quinta Y después quinta y cuarta a la vez Vamos a hacer por dos veces Ya vamos bunteando un poco con la palma de la mano ahí en las cuerdas más graves Nos vamos después a Do 5 También por dos veces Re 5 en el 5 de quinta cuerda ahora Que hacemos Sol una vez Nos vamos a La 5 en el 5 pero ahora de sexta cuerda Y Sol 5 que hacemos dos veces Hacemos la ras Estamos un poco con voz Hacemos Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel Alguien por la noche me las dejó Esas serían las estrofas Vamos a hacer una segunda vuelta En la que haríamos los mismos acordes Pero cuando pasemos al Re y al La finales Lo vamos a hacer por dos veces A ver, esa va a ser la única diferencia del resto de estrofas Lo que nos va a llevar al estribillo va a ser esa línea en la que tocamos A donde canta lo de El conjuro de un cuento de amor Y a mi otro cuento de amor Toda esa parte Que podéis hacer también con acordes si queréis Con quintas incluso Vamos a ver los acordes para la guitarra acústica Como os comentaba al principio va a sonar muy bien en este formato Vamos a empezar haciendo un Fa mayor Hacemos dos vueltas, dos compases Rellenamos ese acorde Para acompañarnos, por ejemplo, si la cantamos Hoy desperté Un montón de marcas en mi pie Vamos a ir ahí a Do mayor Que lo podemos hacer abierto También por dos compases Y ahora vamos a hacer el acorde de Re menor Y el de La menor Solo durante un compás Es decir, la vuelta Para caer en Sol mayor Que vamos a hacer por dos La segunda estrofa va a ser exactamente igual El segundo bloque Dos el Fa Dos el Do Una vez el Re menor Otra vez el La menor Y ahora vamos a volver a hacer otra vez Re menor Otra vez La menor Y en la parte esa La que canta lo del conjuro De un cuento de amor Vamos a hacer Los acordes van a durar menos Y podemos hacerlo tocando Fa Do Apenas nos va a dar para dar los toques Fa Do Re menor Do Sol Fa Y Mi Donde nos vamos a quedar rellenando más Para llegar al estribillo Esa línea que hace La podemos rellenar con esos acordes Que apenas duran dos golpes Como decía Hasta llegar ahí a ese Mi mayor Que nos va a llevar al estribillo de la canción Vamos a verlo Para los estribillos del tema Vamos a tocar una progresión Prácticamente de cuatro acordes Vamos a hacer los acordes de La menor Fa mayor Do mayor Y Sol mayor Si lo tocamos en guitarra eléctrica Vamos a encontrar que seguimos haciendo el mismo arreglo que tocábamos en las estrofas Es decir Tónica Quinta Y la octava por abajo Es decir Seguimos muteando la cuerda más grave que tocamos La menor Fa mayor Fa mayor Do mayor Que lo podemos tocar desde tres en quinta cuerda también con sus Quinta y octava y en el cinco Y Sol mayor Y Sol mayor Lo hacemos un poco con voz Hacemos En este caso De mis sueños creo que me escapó Para esconderse dentro de mi corazón Ahora en la segunda vuelta otra vez Volver a meter ese mi en sustitución del Sol Si lo tocas por ejemplo con guitarra acústica Va a ser muy sencillo Ya que vamos a mantener esos mismos acordes Esos mismos acordes Perdón Rellenamos La menor Fa Do Y Sol mayor Y por las noches puedo sentir tu calor Su dulce magia me hace perder la razón Ah, acordándonos ahí de ese cambio de mi en vez de Sol Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón En esta primera parte del solo de la canción También vamos a encontrar como prácticamente Walter Giardino utiliza la escala pentatónica En el menor, en el tono del A Vamos a empezar con esta línea Hacemos estiramiento ahí Un bending en el 8 de segunda cuerda Dejamos caer y nos vamos a la nota Fa Dentro de la escala menor Para seguir con una línea más pentatónica Ahora hacemos 7 en tercera cuerda Dejamos caer Hacemos un estiramiento ahí Hacemos 2 Re 5 7 5 la nota Mi en segunda cuerda Y ahora hacemos Hacemos ahí un estiramiento en el 7 de tercera cuerda Bajamos ligado al 5 Y otra vez 7 Vamos a volver atrás Vamos a seguir ahí con 5 Hammer on Golpeando ahí en el 7 de cuarta cuerda Y nos vamos al 5 de tercera Donde vamos a utilizar la palanca de vibrato Vamos a seguir con una línea oral En la que vamos a introducir dentro de esta escala pentatónica Una segunda mayor En esa nota Si Hacemos 5 en tercera cuerda Hacemos 4 Hammer on En el 5 pull off al 4 Con ligados ahí Y 7 la nota La en cuarta cuerda Por dos veces El sonido Para seguir con Bending en el 7 de tercera cuerda Y ahora vamos a ir a uno de los licks Quizá más complicados del solo Ya que tiene muchas notas Tocado dentro de esta escala pentatónica De La Lo hago despacio Vamos a verlo nota por nota Hacemos ese estiramiento En el que acabamos la parte anterior Luego lo hacemos todo junto Hacemos 7 Bending Y hacemos 8 Ligado 5 en segunda cuerda Bending en el 7 de tercera otra vez Y 5 en 5 en segunda primera Para seguir con toda esa cantidad de notas que viene ahora Básicamente repitiendo algún lick como este ¿Qué vamos a hacer? Hacemos 8 Hacemos 8-5 otra vez Y hacemos 7 con un ligero bending en tercera cuerda Y 5-8-5 con pull off al final En segunda cuerda Eso lo vamos a repetir por dos veces Ese sonido Vamos a seguir después con pull off ahí ligados en 8-7-5 la nota de blues ahí 8-7-5 en tercera cuerda Ese sonido Para seguir con 5 jammerón ahí en 7 Ligado en cuarta cuerda Hacemos ahora un double stop ahí en 5-5 con una cejilla Tercer y segunda cuerda Seguimos con 7-7 En esas mismas cuerdas 5 otra vez 5-5 Y ya vamos a hacer una línea descendente Donde hacemos 7-5 en cuarta cuerda 6-7 con jammerón ahí en quinta cuerda Nos vamos a 5 en cuarta Y en un deslizado que nos lleva a 5 Ligado al 3 de quinta cuerda Y acabamos en la nota la en 5-6 Para la segunda parte del solo nos vamos a ir a una zona mucho más aguda en el mástil Vamos a hacer este lick Donde entro en la posición primera de la pentatónica pero aún no estaba más abajo Hacemos 17 jammerón al 20 en segunda cuerda Hacemos 17 en primera y 20 estiramiento ahí en segunda cuerda Vamos a seguir con esta línea Ayudándonos ahí de ligados 28-17-18 en segunda cuerda Seguimos 17 jammerón ahí en el 18 15 primera cuerda Estiramiento en el 18 Seguimos 18-17-18 En segunda 15 primera y otra vez bending en el 18 Para acabar esta línea con 18-17 Y ahora 18-17-15 Y bending en el 17 de tercera cuerda Hago esta parte otra vez Eso nos va a llevar un lick dentro de la pentatónica menor de re Vamos a hacer este lick Donde hacemos 13-10-13-10 en primera y segunda Con pull-off, ligados Hacemos bending en 12 tercera cuerda Para seguir otra vez con la nota re En el 10 de primera 13-12-10 en tercera cuerda Nos vamos a 12 en cuarta Y 12-12-10-10 en tercera y segunda Es decir Lo cual nos vuelve a llevar prácticamente a la melodía Al principio el solo Donde hacíamos ese bending en el 8 Seguimos Volvemos a hacer otra vez ese estiramiento Otra vez bajamos Y 6 Otra vez en segunda cuerda Nos vamos a las notas 2 y re En primera cuerda 8-10 Bending ahí Dejamos caer y hacemos 10-8-10 Vamos a hacer una serie de ligados ahí Que nos llevan al 7 Y ahora vamos a hacer una serie de notas Muy lentitas Perdón Que nos llevan una última melodía Donde hacemos un bending ahí de medio tono En el 9 de segunda cuerda Y 10-9-7 en tercera Dentro de la escala menor armónica Hacemos esta última parte Esta segunda parte del solo Entera Lo cual nos lleva a la misma ¡Gracias!